El arquero de Newt Solvoig realmente, porque no había de todas maneras... Ojo, no estoy a favor del impacto, para nada, ¿eh? Pero fue una mancha dentro de un comportamiento ejemplar de la gente. Ahí sale Central, que por supuesto fue acompañado por mucho público. Central venía de tres partidos sin conseguir goles. Newt venía de capas caídas realmente. Muy mal, muy mal, no solamente futbolísticamente, sino institucionalmente. Con un presidente renunciado, que no se sabía si estaba o no estaba. Y que seguimos sin saber si está o no está. Ahora, hay un correlato en la actitud del equipo de lo que está pasando en estos momentos con Newt, institucionalmente. Se vio enseguida, cuando comenzó el partido, está la bandera de Central, como antes estaba la bandera de Newt. Ahí va el problema con Guaycochea, ¿no? Caído, fueron a verlo rápidamente. La policía cubrió y vio exactamente desde dónde había partido ese, reitero, rollito de las máquinas de calcular. Ahí va Ruso, el técnico de Central, que tuvo un entredicho con Herrera. El marcador de punta de Newt Solvoy, Ruso, estaba muy contagiado y muy consustanciado con el partido desde que comenzó. Alentaba permanentemente a su equipo y hasta manejaba el ritmo de la hinchada. Ha nacido un romance entre Ruso y la hinchada de Central ayer. El partido comenzó con una actitud ganadora de Central que iba a provocar espo. El uruguayo Da Silva, que había faltado sin aviso a los últimos tres partidos, se jugó la vida en esa pelota ante el quedo inexplicable de la defensa de Newt. Le bajó el de cabeza Maceratesi, Ruso, festeja y Central. Cuando iban dos minutos, estaba arriba 1 a 0. Un golpe psicológico notable, porque además transformó a partir de ahí la imagen del clásico. Central reguló el partido, provocó otras jugadas de peligro como esta, donde Bustos Montoya fracasa ante la chique de Goicochea, que pudo haber sido el 2 a 0. Maniató a Newt Solvoy, jugó brillantemente en forma defensiva central, monopolizó la pelota Carracero y comenzó a transformarse en figura Coudet. Mirá, en un córner, el rechazo de la defensa de Newt le cae a Coudet y Coudet le pega muy bien de derecha, midiendo el disparo y marcando el segundo tanto de Central. 2 a 0, primer tiempo, Central manejaba los hilos, Carracero jugaba con gran inteligencia, Coudet regaba la cancha con sacrificio y fútbol. Palma, con sus 40 años, también aparecía manejando los hilos del equipo y Central era, por actitud, por presencia y por fútbol, muchísimo más que un pálido e inexpresivo Newt Solvoy. Que además de ser pálido e inexpresivo, comenzó a jugar otro partido aparte. Por ejemplo, Mariano de la Líbera haciéndose expulsar tontamente. A los dos minutos le pegó un patadón a Jara, que recibió la amarilla. Y ahí, Rusio, que amonesta a Carbonari, le saca la segunda amarilla a la Líbera, que me parece que entró a la cancha para irse lo más rápido al vestuario. Muy reprobable la actitud del volante de Newt Solvoy, que dejaba a su equipo 2 a 0 abajo con 10 jugadores. Después iba a venir una torpeza de Zamor y de Asilva, que se insultan y pelean una pelota, y el árbitro los echa a los dos. Después iban a venir más jugadas para Central, que llegaba cuantas veces se lo proponía, como esta de Coudet, como esta de Daniele, en donde la pelota pega en el palo, Jara no llega para tocarla y meterla en el arco. E iba a venir, ya 10 contra 9, el tercer gol, gran gol de Carracedo. ¿Por qué gran gol de Carracedo? Porque él armó la jugada, manejó los tiempos de la jugada y definió de zurda el talentoso volante que tiene Rosario Central, clavándola abajo en el poste derecho de Goycochea. 3 a 0, 10 para Central, 9 para Newt, partido liquidado, terminado. Lo único que había que esperar era que iba a ser Newt Solvoy, impotente para contener el manejo futbolístico de Central, si se iba a recuperar anímicamente, cosa que no pasó en toda la tarde, o si Central iba a seguir sumando goles a esta superioridad que había exhibido en el primer tiempo. En los segundos 45 minutos, esa pregunta que yo me hago, comenzó a responderla la gente de Newt, siguiendo con algunas reacciones insospechadas, reitero, en jugadores de fútbol profesional. Por ejemplo, fíjense la jugada que arma Coudet ahí y de Rabona. Si llega a hacer ese gol Coudet, yo creo que se iba en todo el estadio. Gran jugada de Coudet, que utilizó la Rabona porque no le quedaba otro recurso. Y ahí, un patadón de Saldana, después de una jugada de Buston Montoya que tapó y cochea, un patadón de Saldana iba a quedar Newt Solvoy con 8 jugadores porque ya estaba amonestado. Saldana, que estuvo impreciso y desconocido durante toda la tarde, le marcó a Coudet ahí que lo estaba gastando. Yo no estoy de acuerdo con los jugadores de Newt Solvoy. Coudet exhibió para mí ayer un muy buen trabajo futbolístico y eso de cargar está por verse cuando un partido está siendo dominado con tanta claridad como Central. Carbonari, el cuarto. Carbonari, Carbonari, gol. Mirió la pelota, le pegó seco y fuerte como le pega a Carbonari, sin reacción de Goicoechea, 4 a 0. Iban 14 del segundo tiempo. Newt era total impotencia, Central era total claridad y ganador con absoluta justicia de un clásico que estaba definido ya desde hacía mucho tiempo. Iba a ocurrir ahora la siguiente jugada en donde París, tontamente, infantilmente, se hace expulsar por el árbitro rusio, dejando a su equipo con 7 jugadores contra los 10 de Central. Ustedes se imaginan la debacle que se venía, ¿no? Ahí va el cabezazo de Augusto Montoya que pasa al lado del palo, ya se había producido la expulsión de París. Y ahí Herrera se tira al suelo. Quedan 6 jugadores de Newt Solvoy porque ya había hecho los dos cambios previamente Sanabria. Y había hablado con el arquero para ver qué hacía para irse de la cancha. Y Newt resuelve terminar el partido. Se queda con 6 jugadores contra los 10 de Central. Terminó el partido. No es suspensión. Es término del partido porque el reglamento... ¡Niñuel te caó! ¡Niñuel te caó! ¡Niñuel te caó! ¡Niñuel te caó! ¿Pensá lo que iba a hacer el resultado? ¡Dios muchachos! ¡No, no! ¡Era un partido muy difícil, pero bueno! ¡Quiero decir una cosa bien desde el principio! ¡Es una gran fiesta! ¿Ves lo que significa eso? ¿Ves lo que se siente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es impresionante! ¡Una alegría enorme y es para ello! ¡Una alegría enorme! ¿Qué te parece? ¿Ves que se gana un clásico? ¡Uno festeja el doble! No, la verdad que no, pero bueno, se dio así. ¡Viva la suerte de toda la gente! ¡Viva la gente! ¡Increíble esto lo de la gente! La verdad que sí, se lo quiero dedicar, bueno, para toda esa gente que, bueno... Que siempre me bancó y que para el viste y para el pato que está mirando. ¿Fue más fácil de lo que ustedes esperaban? Bueno, la verdad que después del primer gol, la verdad se hizo fácil para el adversismo de ellos. Bueno, Petaco, impresionante la fiesta, lo que es. No se puede creer que es una fiesta. Y bueno, mira lo que es la gente, es una barbaridad. ¿Pensaban que se le iba a dar de esta manera? No, pero bueno, por suerte se dio. Y ahí el negro Palma, levantando la copa que obtuvieron en este clásico, frente al rival de toda su vida, New Soul Boys, con una goleada. Se lo dedica a la gente. ¿Qué significa esto en tu carrera? Creo que es una alegría muy grande para compartir con toda la gente central. ¿Esperaban que se le dé de esta manera? Era difícil, no era difícil, pero creo que trabajamos para eso. El campeonato está intacto. Sí, la verdad que todavía estamos ahí. Una alegría más, ¿no? ¿Qué te parece? Muy contento, un gran triunfo de Rosario Central. Y bueno, Central sigue adelante. Bueno, esta vez no hubo bomba, no hubo nada que empañe, ¿no? La fiesta. Bueno, yo entiendo que es todo, pues normalmente, vamos a volver al tribunal de PEN esta semana para sacar la resolución definitiva. Bueno, el negro Palma, ¿cómo lo vio? Un fenómeno. ¿Puede ser su último partido este? Yo quiero que va a jugar hasta cuando él quiera jugar. ¿Sí, no? Así es. La policía les está organizando la salida aquí. Vamos a intentar dialogar con alguno de ellos. Mario. Mario. Mario, ¿qué tiene para decirle a Vincent Newell? Estamos muy mal. ¿Usted va a tomar alguna determinación? No, para nada. ¿Se continúa en el club? Sí, señor. No hay nada de espera, un clásico así, y obviamente, después cada juego así. Sí, aparte, la actitud de Caudel, empezar a cargar, hay códigos dentro de la cancha que hay que respetar, por más que se gane 3-0. Gracias, señor. ¿Túl tocó fondo con esto, Goyco? Bueno. Hay golpes de puño. Golpes de puño y balas de goma. Golpes de puño y balas de goma, entre la policía y los jugadores de Newell's All Boys. ¿Qué fue lo que te pasó, viejo? Que yo le dije, lo puse a París como cualquier hincha normal, y vino y me pegó con la bolsa de los botines, y viste, no me voy a quedar callado. Le pegué. Y empezó a pegar la cara a mí. ¿Le pegaron? Vení, vení, vení. ¿Cuál es tu nombre? Mauro Reykbe. ¿Cómo es tu nombre? Mauro Reykbe. ¿Sos tío central, índice central? No, soy alemán, vivo en Buenos Aires. Se retira el primer equipo de Newell's. Sin duda los jugadores, con muchísima bronca en sus rostros. Vamos a tratar de dialogar con el negro Zamora. Cualquiera se puede calentar, y discutí con Da Silva, cruzamos un par de palabras, pero yo creo que la expulsión son ustedes los que tienen que jugar, ¿no? Antes del partido decías que podías ser tu último Clásico, ¿no? ¿Eres así en julio? Sí, puede ser, yo creo que es el último.